Y ellos comentaban que estuvieron en el acueducto de Buena Esperanza, el acueducto tiene serios problemas edilicios, me decía la raza, está detonado ese acueducto, ¿se va a tomar algún tipo de...? ¿O qué es lo que se va a hacer con esa infraestructura? No, nosotros estamos diseñando un programa de infraestructura para toda la provincia que solucione todos los problemas de la provincia. Evidentemente, Cultural Co y Plaza Huíncul tiene muchos problemas. Hemos recorrido los diferentes barrios, en donde es increíble, en donde en una zona que es productora y que sobre todo con la historia que tiene, no pueda tener acceso a los servicios fundamentales. Por ejemplo, ¿hace cuántos años le prometen a los vecinos de Montermoso que van a tener servicios, que van a tener gas, que van a iluminar esa calle para poder llegar cada uno hasta su casa? ¿Van a poder ir los chicos a la escuela? Muchas veces faltan estas cuestiones que son fundamentales a cuadras o a metros del asfalto. Estaban muy cerca del asfalto. Así que creo que conviene, en este caso, poder mirar que la forma de crecimiento de las ciudades debe ser otra, así como estamos mirando la provincia, que le ponemos especial énfasis al interior. Tanto Claudio como Jito están mirando eso, cómo llegamos a cada uno de los barrios para después ir generando este proceso de igualdad de oportunidades, en donde la migración, incluso dentro de la localidad, no termine abandonando algunos sectores de las ciudades y sí comience a generar esta redistribución de oportunidades y de vida o de buena vida con servicios en cada punto de las localidades. En líneas generales se dice que falta volumen de agua para, en los veranos, sobre todo en Cotracoplaza. Bueno, usted debe saber que hay serios problemas. ¿Qué alternativas se está planteando para esto? Digo, ahora se está terminando de ampliar los barriales. ¿Se va a construir un acueducto nuevo? ¿Se van a agregar bombas en Buena Esperanza? ¿Qué alternativas hay? Yo ahora estaba comentando todas las alternativas que generan una solución definitiva al problema. El tema es que cuántos años con tantos fondos, porque recordemos que Lenín maneja 10.000 millones de pesos. ¿Dónde fueron esos fondos? El 48% son préstamos incobrables. Hay fondos que incluso no se saben dónde están. Es decir, el problema es cuando se tienen recursos y no se utilizan bien. Y creo que esa verdad duele aún más que muchas veces que la verdadera falta de servicios. Supongamos que gana la elección. ¿Va a pedir, o qué va a hacer con el Lenín? Digo, ¿va a pedir una auditoría en el Lenín? Nosotros vamos a trabajar como vivimos trabajando con transparencia. Sobre todas las cosas. Y eso es lo que nosotros podemos irnos a proponer. Transparencia. Los recursos de Lenín son de Plaza Wintel y Putralco. No, respecto a lo que decía él, de que hay fondos que no se sabe dónde fueron, que hay un 48% de la cartera de crédito incobrables. Digo, ¿van a pedir una auditoría, Lenín? Sí, eso lo tiene la justicia. Por supuesto que eso es lo que se está tratando. Sobre todas las cosas, me sumo un poco a lo de Rolo, ¿no? Tantos fondos. Nosotros hace más de 20 años que no se radica una empresa para generar puestos de trabajo que en vino. Que hace más de 20 años que no se construyen viviendas, que no hay un plan de asfalto que tenemos. Nos cruza un zanjón con lector por el medio de la ciudad y está sin remediar. Tenemos graves problemas con los peletones de Lepa, tenemos graves problemas con un vaso de la cielo abierto, con los ingresos de la ciudad. Que no tenemos los servicios básicos. Los servicios básicos son insatisfechos. Salís de este hotel y haces 10 metros y tenés un barrio completo sin servicio. El barrio Marcelo Verbel, el barrio noroeste. El barrio Marcelo Verbel. Unión de electricidad, está en Calfaccionado Leña, en Plaza Wincol, donde los ingresos... La capital nacional de Gras. Pero sobre todas las cosas, es un municipio donde los ingresos per cápita son exagerados en la Argentina. Entonces, son desgobianos, literalmente. Y eso es lo que planteamos. ¿Va a pedir una auditoría a la NIM? Digo, los recursos son de la provincia, de la administración provincial, están concesionados los municipios. ¿Van a pedir una auditoría a la NIM, desde el gobierno de la provincia? Estamos pidiendo transparencia en el manejo de todos los fondos. Va a suceder como con los planes sociales. La única forma que exista, muchas veces, la verdad de lo que ha ocurrido, es que nosotros ganemos las elecciones. En los planes sociales, la única forma, nosotros decíamos que la causa base es ganar la elección. Y también le digo a la Comarca Petroleta, la única forma de que nosotros podamos saber la verdadera fuente de fondos a dónde fue, a dónde está, dónde se ha ido, dónde ha desaparecido, seguramente es que tanto Rubén Ojito García como Claudio de la Raza ganen la elección el próximo año. ¿Qué obras, digo, tiene su plan de gestión prevista para la Comarca Petrolera? En función de lo que pidan cada uno de los intendentes en un programa de desarrollo que debe ser integral, que debe ser regional y que la planificación debe ser conjunta. Gracias.